Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más. Aquí estamos para seguir aprendiendo aspectos nuevos de la educación infantil. ¿Qué es lo que vamos a tener en estos próximos minutos? Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar con Cristóbal Ibiedma. Con él vamos a tener una charla sobre cuándo es bueno y cómo enseñarles un segundo idioma a nuestros pequeños y pequeñas. Debemos empezar desde el momento en que nacen, debemos esperar. En fin, él es, junto con su hermana, creador de una plataforma innovadora para enseñar inglés a los pequeños y nos lo va a contar todo. También tendremos a Marisol justo ya después de las vacaciones, que está con nosotros, contestando las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Y hoy vamos a recordar la figura de alguien del que ya hemos hablado, pero es que este septiembre se cumplen 78 años de su muerte, nada más y nada menos que de Sigmund Fred. También tendremos a Elvira Sánchez, que nos trae la figura de este personaje, no solo en su vida en general, sino lo relacionado con la educación. Y de todo esto os hablaremos en este Rincón de la Educación Infantil número 76. Recordad que si os queréis poner en contacto con nosotros, muy fácil, rincóninfantil arroba guaece.org. A través de esa dirección os podéis hacer llegar vuestras preguntas, dudas, sugerencias, mensajes, lo que vosotros queráis. Y podéis descargar el programa cada viernes, como muy fácil, a través de nuestros podcasts, en iVoox, en iTunes. Tenéis todos los enlaces de descarga en nuestra página web, en guaece.org. Y también os podéis escuchar a través de Radio Sapiens. Visitar la página radiosapiens.es, donde semana tras semana se emite el Rincón de la Educación Infantil. Pues sin más, comenzamos con este programa número 76. Y recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Y enseguida estamos con Cristóbal Viedma para hablar de cómo y cuándo enseñar un segundo idioma, en concreto el inglés, a los más pequeños. Comenzamos. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Amegua F ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. Seguro que para muchos padres uno de los quebraderos de cabeza es cómo enseñarles correctamente inglés a sus hijos. Si se puede hacer desde chiquititos, pues mucho mejor. Siempre se ha dicho, y ahora lo veremos, que desde el momento que nacen ya se les puede empezar a acostumbrar el oído y eso le va a facilitar y le va a hacer que aprendan el inglés con mucha mayor facilidad que años atrás, donde empezaba ya mucho más mayores y las facilidades no son las mismas. Y para ello vamos a hablar con uno de los fundadores de una innovadora plataforma, una forma bastante llamativa de aprender inglés desde muy chiquititos también, y es Cristóbal Viedma. Él es uno de los fundadores de esta plataforma llamada Lingokids. Lo podéis encontrar todos vosotros en lingokids.com. Así que, Cristóbal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Buenos días. Buenos días. A vosotros por invitarme. Bueno, lo primero de todo es preguntarte por el nivel del inglés en España. No sé si en los últimos años ha subido, hay muchos más colegios bilingües, muchos padres se focalizan más en hacer que desde chiquititos sus hijos aprendan inglés. ¿Ha subido el inglés en España? Sí, yo creo que eso es bastante obvio. Por una parte, como has mencionado tú, cada vez más colegios bilingües. La Comunidad de Madrid incluso la han incluido en algunos de los procesos concertados, ya con la obligatoria. Y cada vez más han indirecido en las paredes. A partir de qué edad, decía yo, que yo he escuchado que desde que nacen ya se puede empezar a acostumbrar el oído. ¿A partir de qué edad comienza el aprendizaje del inglés? No las clases, pero sí ese punto de partida. ¿Desde el mismo momento del nacimiento? Claro, esto es, o sea, un poco, hay distintas metodologías, ¿no? Pero es un poco la que más nosotras es la inversión lingüística de las disciplinas desde el comienzo. Es decir, ya que aprendes tu idioma nativo, pues aprender inglés, ¿no? Entonces, si me preguntas a qué va a aprender un niño español. Español, pues, desde principio. Siempre le está así hablando, ¿no? Desde que naste. Entonces, un poco, exprimirle cuanto antes ayuda mucho a empezar a crear conocimientos en el cerebro en la que ya los niños empiezan a reconocer el fonema, empiezan a reconocer un poco la pronunciación, que solo tiene un paso muy grande a largo plazo. Te pongo un caso concreto. Yo todo el proyecto esto lo comencé con mi hermana, que es mi profesora final de obra, y ella tenía una niña de dos años, y un poco, pues, surgió a través de ella, ¿no? De mi sobrina Marieta. Ella ahora mismo tiene, acaba de cumplir literalmente la semana pasada seis años, y a pesar de que yo llevo, yo no sé, pero casi diez años en inglés, prácticamente, mi acento sí es en español. En la boya con seis años se tiene mejor acento que el mío. Es porque mi hermana se ha preocupado desde el principio siempre en exponerla el idioma, en que aprenda bien, y en que tenga una exposición y que le ayude la conducción. Cristóbal, ¿hay mucha diferencia entre los bebés que han hecho oído a un segundo idioma desde pequeños a todos aquellos que no han tenido la oportunidad de hacerlo? ¿El aprendizaje es mucho mayor y está mucho más consolidado? Bueno, hay diferencias de dos niveles. Por una parte es la diferencia en cuánto te cuesta aprender mi idioma. Es decir, nosotros lo sabemos ahora mismo. Si tú quieres aprender ahora mismo inglés, seguramente ya sabes. Pero si quieres aprender, por ejemplo, chino o cualquier otro idioma, pues nos cuesta mucho más ahora mismo, porque tenemos, pues, nosotros tenemos en esta plataforma, tenemos nuestras cuerdas vocales aportadas a distintas presentaciones y demás. Entonces, por una parte es cuánto te cuesta aprender y por otra parte es hasta cuánto puedes llegar. Ahora mismo, por ejemplo, de nuevo, yo soy incapaz de permitir el inglés como la río nativo. Por mucho que haya estado en el extranjero, de alguna forma ya se me ha quedado así. Por ejemplo, padres que no hablan inglés, pero quieren facilitarles el camino a sus hijos, ¿qué pueden hacer para que se vayan acostumbrando el oído? Es bueno, pues, desde ese punto de partida, ahora hablaremos ya a partir de los años, de los dos años que pueden recurrir a plataformas como la vuestra, pero bueno, pues ponerle, yo no sé si es buena idea, canciones, dibujos, de fondo que vayan escuchando ese idioma, ¿no? Claro, todo lo que puedas encontrar sin... Lo que yo no recomendaría es, vamos a ver, son niños todavía, ¿no? Entonces no hay que forzarles a hacer algo que ellos no quieran hacer. No hay que forzarles a ponerles deberes, ejercicios todo el tiempo, ¿no? Hay que hacerles eso de una forma natural y que sea un juego para ellos igual que les han aprendido el idioma nativo. Entonces, si puedes ponerle, pues, oye, los dejes animados, los dejes tienen inglés, siempre es mejor. Si puedes ponerle juegos, si tienes juegos físicos, incluso en digital, ¿no? En tableta, teléfono, que a algunos padres no les gusta, pero a otros sí que los permiten que los niños lo hagan. Pues si puedes hacer lo que sea todo en el idioma, pues siempre mejor. Bueno, y en cuanto a vuestra plataforma, ya lo decía yo, lingokids.com, cuéntanos, ¿en qué consiste? Sí, pues básicamente, bueno, Lingokids es un servicio de aprendizaje para niños pequeños, para niños de 2 a 8 años de edad, en el que ayudábamos, les ayudábamos a aprender el segundo idioma. Nos hemos centrado principalmente en inglés, aunque no hemos lanzado también cino mandarín. Y básicamente lo hacemos por la vez de dos patas, ¿no? Por una parte tenemos una plataforma de contenidos, como Spotify o como Netflix, ¿no? Y paga una cuota mensual y tiene acceso a una cantidad enorme de contenidos y periódicamente, semanalmente, sacamos nuevos contenidos. Estos son vídeos, son juegos, son los de libros, canciones, escritura, todo lo que el niño necesita para que exista este idioma de una forma que sea entretenida para él y que sea divertida. Yo decía, no obligar a un niño pues que ya está en temprano a deberes o a puntuaciones, nada más del estilo, todo a través del juego, todo de una forma natural. Y luego, por otra parte, acompañamos toda esta plataforma de contenidos con clases en directo por vídeo. Entonces, lo que hacemos es para niños en idiomas mayores, a partir de 4 o 5 años, conectamos por vídeo en directo a un profesor en nativos, un profesor en Estados Unidos, un profesor en Inglaterra, para ellos cuando hay una conversación con estos profesores y tenemos una posición directa del idioma y poder hablarlo con ellos. Entonces, si solamente consumes contenidos, también bien, que es el final idioma, pero nunca llegas a practicar el hablado, nunca llegas a expresarte, al tener que comunicarte con otra persona, lo complementamos con profesores nativos a través del vídeo. Vosotros afirmáis en la página web, bueno, antes de nada os voy a preguntar, porque todas estas clases pueden comenzar ya a partir de los años ya se puede empezar a estudiar inglés con vosotros, ¿verdad? Sí, eso es. A aquellos años, pues lo que decía la persona de contenidos, a partir de los dos años, pues ya los niños están viendo los libros animados, están jugando juegos y demás, entonces todo esto ya pueden empezar a hacerlo en nuestra plataforma. Bien. Y a disfrutarlo básicamente en teléfonos, en tabletas, Android, iOS, en cualquier plataforma. En el apartado de investigación hacéis una comparativa, ¿no? Que una obra con Lingo Kids es como dos horas de métodos tradicionales. ¿Qué os diferencia de lo demás? Bueno, esto realmente es un caso de estudios que hicimos con un colegio en Las Rozas en Madrid, donde básicamente lo que hacíamos era comparar esos métodos tradicionales, como plascas, tarjetas con colores que se digan en forma que se utilizan en los colegios comparándolo con los métodos de nuestras aplicaciones. Lo que hicimos es que durante una semana había una clase que utilizaba nuestro método y otra clase que utilizaba métodos tradicionales. Lo que hacíamos era un test a la principio de la semana y un test a la siguiente de la semana y veíamos cuánto habían aprendido en la semana. Y el resultado fue eso. Aprendíamos básicamente el doble de palabras en el mismo periodo de tiempo con nuestro método versus el otro. Parte del motivo es, por una parte, que había más interés por los niños a la escuela como interactivo, vídeos, juegos y demás que podían interactuar directamente y no necesitaban el empuje directo de un profesor siempre constantemente más de ellos. Oye, haciendo un poco de cotilla, Cristóbal, ¿cómo surgió la idea de hacer esta plataforma? Pues surgió justo lo que te comentaba. Surgió entre mi hermana y yo. Básicamente yo volvía de otro proyecto que había estado trabajando unos años en Singapur. Y entonces al volver a Madrid mi hermana tenía su hija, mi sobrina, Marieta, con dos añitos. Me pidió para ir a aprender inglés, porque era muy importante para ella, sabía que me iba a dar más unidad en la vida, poder viajar, trabajar. Entonces yo empecé a jugar luego con ella, empecé a intentar hablar en inglés, empecé a bajar en aplicaciones en iPad para jugar con ella. Y lo que vimos es que había muchísima cantidad de cosas, pero estaba todo pues o había muy poca calidad o no había una organización, no estaba estructurado, no había un curso, un seguimiento, no había el complemento con profesores. Entonces, bueno, pues empezamos a jugar un poco con ella, empezamos a hacer algún tipo de aplicaciones, las sacamos en App Store y vimos que en cuestión de semana tuvimos casi 200.000 usuarios y 200.000 familias que descargaron su producto y empezaron a utilizarlo. Entonces nos planteamos, oye, igual realmente no solo es mi hermana, igual realmente hay muchos familiares en el mundo que están muy en el tipo de producto y surgió así, básicamente. ¿Qué resultados estáis obteniendo? Porque nos comentabas esa investigación que habéis hecho en paralelo con los métodos tradicionales, pero ya en líneas generales, después del tiempo que lleváis de rodaje, ¿cuáles son los resultados que estáis obteniendo? Pues, actualmente ya tenemos más de 2 millones de familias que pican el producto que están registrados, toma cuenta y que están aplicando el producto activamente entre sus familias y sus niños, de los cuales más de 20.000 están suscritos pagándonos mensualmente y lo que estamos haciendo es cada vez incluir más contenido, una oferta más variada para que los niños siempre tengan algo que les interese a ellos. Hay distintos tipos de inteligencia, como sabemos, a los niños le gustan las canciones, a los niños le gustan las pintar, colorear, pero lo que es importante para nosotros es que hay muchísima variedad de contenidos. Ahora en nuestra plataforma tenemos 300 actividades de distintos formatos y que hacemos esto a la semana que hacen 100 nuevas actividades. Bueno, para todos aquellos que nos estén escuchando y se quieran apuntar, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Entrar en Lingokids? Si ahí van a tener toda la información, van a incluso poder ver a algunos de los profesores y a aquellos que componen todo el claustro de profesores, por así decirlo, de Lingokids, ¿no? Eso, solo tienen que buscar Lingokids en Google, en App Store, en Android, podéis bajaros la plataforma gratis, podéis utilizar 100 actividades al día gratis sin pagar nada, sin pagar tarjeta de crédito y sin nada, totalmente gratis. Y si queréis apuntaros al curso, pues tenéis un mes de prueba gratis también. También podéis incluso tener una clase de prueba con un profesor nativo a través de vídeo gratis. Entonces, algo de fácil en el gratis porque lo que queremos es que la gente lo pruebe, que lo vea, sin comprometerse y que experimente y si les gusta, pues continuemos con ello. Y ahora mismo, como os digo, ya llevamos 200 millones de familias y estoy muy convencido de que les gustará. Oye, ya para terminar, nosotros que somos un programa de educación infantil, ¿qué tal se lo pasa a los niños aprendiendo, Miguel? Pues tenéis que verlo vosotros porque si os lo digo yo no me creéis, pero vamos, están encantados y nosotros hacemos mucho nosotros. De hecho, normalmente cada dos semanas solemos ir a un centro educativo a pegar con niños y estar seguros que ellos les gustan a la final. Tenemos que estar seguros es que ellos estén en el centro y que no sea el padre que esté empujando al niño desde el tiempo sino que sea el niño por sí mismo que esté interesado en el tiempo de la escuela. Pues ya saben que si es uno de sus quebraderos de cabeza que su pequeño o pequeña aprenda un segundo idioma el inglés desde chiquititos, aquí tienen una buena opción. Hemos estado hablando con Cristóbal Viedma, él es uno de los fundadores de esta plataforma llamada Lingo Kids. Cristóbal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo. A vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Como ya os dijimos en la presentación, hoy es el momento de recordar una figura importante, ya hemos hablado de ello, pero se cumple una efeméride y creo que debemos destacarlo, sobre todo en el mundo de la educación. Este mes se cumplen 78 años de la muerte de Sigmund Fred, así que lo que podemos hacer es escuchar esa conversación que mantuvimos con Elvira Sánchez. Aquí lo tenéis. Un día más es el turno de Elvira Sánchez, psicóloga, que habitualmente nos cuenta diferentes cosas en el Rincón de la Educación Infantil y hasta aquí con nosotros. Elvira, bienvenida una vez más al Rincón de la Educación Infantil. Hola, hola a todos. Bueno, hoy nos vas a hablar de alguien que nació a mediados del siglo XIX y seguro que pocos no le conocen. ¿De quién se trata? Pues nada más y nada menos que de Sigmund Freud. Bueno, pues damos algunas pinceladas biográficas acerca de este personaje. Mira, Freud fue un médico neurólogo austríaco de origen judío, bueno, esto veréis que luego tiene su importancia, es el padre del psicoanálisis, cosa que todo el mundo ya sabe, y es una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Os cuento que Sigmund Freud nació el 6 de mayo del 1856 en Pribor, que es una ciudad que está en lo que hoy es la República Checa, pero por aquella época era parte del Imperio Austríaco que un poco más tarde pasaría a ser el Imperio Austro-Húngaro después de proclamarse el emperador de Austria, también rey de Hungría. Fue disuelto por los vencedores al final de la Primera Guerra Mundial en 1918. Pero bueno, a lo que vamos, Freud muere en Londres años después de finalizar la guerra el 23 de septiembre de 1939. Freud nació en el seno de una familia judía que para la época en la que vivió es un elemento a tener en cuenta como ya os he contado. Realmente el nombre que figura en su certificado de nacimiento es Sigismund que sería Sigismundo y además su padre añadió un segundo nombre de origen hebreo Shlomo que sería yo entiendo que sería Salomón en una inscripción manuscrita en la Biblia de la familia aunque nunca usó el segundo nombre y realmente no es hasta que tiene 19 años cuando Freud empieza a usar el nombre de Sigmund como le conocemos. De su familia bueno de su infancia a la que siempre le da tanta importancia en sus teorías te cuento que fue el mayor de seis hermanos fueron cinco mujeres y un varón y tenía además dos hermanastros de un matrimonio anterior de su padre el mayor de sus hermanastros tenía aproximadamente la edad que la madre de Freud que Marta que era 20 años más joven y además este hermanastro del que te hablo era padre de un niño de un año como verás bueno Carl Jung que trabajó con él decía que el pequeño mundo de la niñez con su entorno familiar es un modelo del mundo y el modelo del mundo que tuvo Freud pues no puede decirse que fuese al estilo clásico por así decirlo además él en su edad madura comentó que la impresión que le causó esta situación familiar le marcó toda la vida y fue un tanto enredada bueno pues te sigo contando que con tres años es cuando su familia se traslada a Viena de su pequeña ciudad natal a la gran ciudad por los negocios del padre que era comerciante de lana se dice que no que no muy próspero porque ya durante vamos la infancia de Freud atravesaron grandes dificultades económicas pero aún así sus padres se esforzaron para que tuviera una buena educación y cuando tenía 17 años Freud ingresó en la Universidad de Viena como estudiante de medicina en un ambiente de antisemitismo bastante creciente bueno Elvira en realidad la medicina fue una vocación para él ¿no? sí puede ser pero también consideró la posibilidad de cursar derecho pero finalmente se decidió por la medicina no tanto por la idea de ejercerla sino movido por una cierta intención de estudiar la condición humana como diría él con rigor científico Freud fue un estudiante poco convencional pero brillante durante sus años de universidad y además es en la universidad donde conoce al que sería su mentor Joseph Brewer entre el año 1876 y el 1882 trabajó en el laboratorio del fisiólogo von Burke como investigador pero en el año 1882 sucede algo que le cambiaría la vida o al menos le marcaría para siempre bueno ¿y qué fue eso que le marcó para siempre? pues que el amor llama a su puerta en 1882 conoció a Martha Bernays que fue bueno fue su esposa su futura esposa por ese momento te he comentado que no tenía vocación de ejercer la medicina que lo que realmente él quería era estudiar la condición humana y por ello durante la época de estudiante estuvo trabajando con von Burke con el investigador que te he comentado pero cuando conocía a su mujer cuando el amor llama a su puerta tuvo que cambiar sus planes ya que con sus escasos recursos económicos y las pocas perspectivas de mejorar su situación trabajando con von Burke hicieron que desistiese de su carrera de investigador para poder contraer matrimonio Freud se gradúa como médico y empieza a trabajar como médico como tal en el hospital general de Viena entre los años 1883 y 1885 dos años como investigador médico Freud fue pionero al proponer el uso terapéutico de la cocaína como estimulante analgésico bueno él escribió muchos artículos sobre la cocaína incluso él mismo dice que consumió cocaína como se sabe a través de la correspondencia bueno de las cartas que establecía con sus amigos y con sus colegas pues bien ya en 1886 Freud se casa cuando ya tenía 30 años con Marta que tenía 5 años menos que él y que era hija de una familia de intelectuales judíos se dice bueno su noviazgo duró 4 años y dicen que fue un noviazgo largo plagado de rupturas de reconciliaciones como consecuencia de los celos que sentía Freud hacia quien quisiera que pudiese ser el objeto del afecto de Marta incluida la propia madre de ella bueno nos hablabas de su matrimonio pero ¿cómo o dónde conoce a Marta? mira conoce a Marta porque su hermana Mina bueno la hermana de Marta Mina era colaboradora de Freud te cuento que tuvieron 6 hijos aunque solo la pequeña Ana es la que siguió digamos la estela por así decirlo de su padre o bueno su actividad investigadora y ella Ana centró digamos se centró en psicología infantil un día te hablaré de Ana que tuvo una vida pues muy interesante y no exenta de polémica por su complicada relación con su madre la rivalidad que tuvo con ella por el cuidado de su padre su amistad con una de las pacientes bueno ya de Ana ya hablaremos pero volviendo a Freud volviendo a su padre Sigmund abrió bueno una clínica privada especializada en desórdenes nerviosos y comenzó su práctica para tratar la histeria y la neurosis utilizando la hipnosis y el método catártico que sumentó en Joseph Brewer al que te he comentado que conoció en sus años de universitario le enseñó pero dio un paso más tras romper con quien fue su mentor y Freud se centró en la asociación libre ya que vio que podía aliviar los síntomas que mostraban las mujeres que sufrían de histeria y neurosis las podía aliviar animándolas a que verbalizaran sin censura cualquier ocurrencia cualquier pensamiento que se les pasara por su mente estuvo desde 1895 y 1900 es decir unos 5 años entrándose en esta técnica y en 1899 publicó la que es considerada como su obra más importante e influyente la interpretación de los sueños inaugurando una nueva disciplina y modo por así decirlo de entender al hombre lo que se conoce como el psicoanálisis Elvira ¿y cómo cayeron sus teorías en la comunidad científica? Pues al principio sus teorías no muy bien la verdad no fueron muy bien aceptadas cosa que él tampoco aceptó muy bien pero poco a poco fue formándose un grupo de adeptos y bueno lo que podríamos llamar el germen del futuro movimiento psicoanalítico fue poco a poco floreciendo y de Madrid al cielo como se suele decir bueno o en este caso de bien al cielo su primer reconocimiento oficial como creador del psicoanálisis fue en 1902 es decir la obra la publicó en el 1899 tres años más tarde llegó como te decía su reconocimiento oficial al recibir el nombramiento imperial como profesor extraordinario hecho que Freud comentaría en una carta a su colega Willem Fliess fechada en Viena el 11 de marzo de 1902 señalando sarcásticamente que esto era como si de pronto el papel de la sexualidad fuera reconocido oficialmente por su majestad y los reconocimientos internacionales aunque un poco más tarde también llegaron en 1909 la universidad de Clark en Massachusetts le concedió el título honorífico bueno el título perdón doctor honoris causa y Freud fue invitado a dar una serie de conferencias a Estados Unidos con la intención de divulgar el psicoanálisis por todo el país luego te cuento bueno dando un salto más en la historia ya nos ponemos en 1923 a Freud le fue diagnosticado un cáncer de paladar y fue operado hasta 33 veces su enfermedad como es obvio le producía muchos dolores además de sordera en el oído derecho y dificultades en el habla pero pese a las recomendaciones de los médicos nunca nunca dejó de fumar y tampoco dejó nunca de trabajar como psicoanalista y hasta el final de su vida no cesó de escribir y publicar un gran número de artículos ensayos y hasta libros bueno y libros hasta su muerte que fue en 1939 cuenta bueno así realmente está datado que él mismo pidió la sedación terminal a fin de ahorrarle el sufrimiento agónico y murió después de serle suministradas tres inyecciones de morfina Freud fue incinerado en el crematorio laico de Golden's Green en Londres donde reposan sus cenizas junto a las de su esposa las de Marta bueno fue un personaje que vivió en una época histórica muy particular y de alguna forma pues su personalidad y sus actos que iban a haber marcados por este hecho ¿no? sí 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 de hecho bueno la presentación te comentaba que fue un médico neurólogo austríaco de origen judío estamos hablando de la Europa de principios del siglo XX en 1938 tras la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi Freud en su condición de judío y fundador de la escuela psicoanalítica fue considerado enemigo del tercer rey y de hecho sus libros fueron quemados públicamente y tanto él como su familia sufrieron un intenso acoso entraron varias veces en su vivienda su hijo Martin fue detenido por la Gestapo aunque lo liberaron el mismo día y su hija Ana que bueno te comento que algún día te hablaré de ella también fue interrogada por la Gestapo en fin que era bueno más que evidente que tenían que dejar Viena y así lo hizo de hecho cuatro de sus cinco hermanas se quedaron en Viena y murieron en los campos de concentración en los campos de exterminio bueno nosotros le consideramos un hombre importante al igual que en la época que también lo fue ¿no? sí de hecho bueno fue portado de la revista Times en el año 1924 en el 56 y en el bueno y hace relativamente poco en el 1993 y además por su diván pasaron bueno las personas las personas y los personajes más influyentes importantes de la época incluso la princesa Marie Bonaparte y bueno incluso su nombre bueno se ha puesto su nombre a un pequeño cráter de impacto lunar que se encuentra en una meseta dentro del océano Porcelarum en la parte noroccidental del lado visible de la luna así que la próxima vez que miremos a la luna yo recomiendo que os fijéis mucho a ver si localizáis este cráter ¿no? que le han puesto el nombre de Sigmund Freud Bueno pues un nombre un hecho bastante romántico Sigmund Freud que nació en el siglo XIX y vivió a caballo entre siglo XIX y XX desde luego que un personaje importantísimo que hoy nos ha acercado nuevamente Elvira Muchísimas gracias te esperamos la próxima semana con más cosas Elvira Pues aquí estaré Venga hasta la próxima semana ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000 Asociate hoy mismo y empiece a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú Y cuantos más seamos más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles www.uaece.org El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Un nuevo día después de haber tenido esas semanas veraniegas donde les hemos dado descanso tanto a Marisol como a Rafael volvemos con las preguntas y respuestas que nos enviáis a rincóninfantil arroba o a ece.org y lo mejor que podemos hacer es saludar a Marisol que ya está aquí nuevamente con nosotros Marisol bienvenida después del verano un fuerte abrazo Pues muchas gracias y encantada de estar con todos nuestros amigos ahora que ya estamos preparando el inicio de curso Bueno pues vamos a ver si hay alguna pregunta de inicio de curso o no creo que había alguna no sé si para para esta semana o para la próxima pero bueno ahora lo vamos viendo así que vamos con la primera pregunta que nos escriben desde un sitio paradisiaco que envidia desde Canarias Tenerife les saludo desde Canarias Tenerife ojalá pudiésemos estar allí tomando el solecito en la playa y nos dice lo siguiente sé que han tratado a lo largo de todos los programas el tema de la crianza positiva ¿qué piensan sobre ello? Gracias un saludo Marta pues te mandamos un saludo a ese paraíso en el que estás Marisol cuéntanos pues querida amiga enhorabuena por vivir en un sitio tan paradisiaco ahí nos gustaría estar a todos evidentemente y como no podía ser de otro modo somos digamos que muy muy partidarios de la crianza positiva en todos los aspectos es totalmente beneficiosa para los niños para los padres de manera que no podemos hacer otra cosa más que aplaudirla y si tú estás siguiendo todos sus principios te doy mi enhorabuena y adelante porque es lo mejor que puedes hacer con los pequeños además nosotros le recomendamos como bien nos dice ella que hemos tratado este tema en algún otro programa hemos tenido entrevistas que hablamos hemos hablado de ello y siempre Marisol pues mejor una explicación decirle por qué no se puede hacer más que un grito ¿no? por supuesto por supuesto además con gritos no se consigue nada con amenazas tampoco castigos es que no dan resultados positivos en esos casos muchas veces esas reacciones son más fruto de la impotencia del adulto para saber enfrentar las situaciones que tenemos con los niños en esos momentos lo mejor que se puede hacer respirar profundo el clásico el clásico de contar no vamos a decir hasta 10 porque los niños se aburren de esperar pero vamos a contar hasta 4 por ejemplo o hasta 5 y ser muy empáticos ponerse en el lugar de los niños no es cierto no es cierto que los niños nos quieran fastidiar no es cierto que los niños se quieran imponer ellos no saben lo que tienen que hacer lamentablemente venimos a este mundo sin saber cuál es el comportamiento que tenemos que seguir y lo que ellos nos piden incluso con sus conductas desadaptadas es que les digamos lo que está bien y lo que está mal lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer de manera que hay que armarse de paciencia ponerse en el lugar de los niños dándose cuenta que son niños muy pequeños que no nos quieren fastidiar y mantener la calma disminuir el número de no es diarios porque muchas veces estamos diciendo no constantemente en vez de estar negando dar alternativas si un niño nos está pidiendo galletas antes de comer le podemos decir antes de comer no puedes comer galletas pero vamos a jugar tú y yo con estos coches tan bonitos y luego después de comer se le puede regalar una galleta como premio a esa espera que ha tenido es decir siempre hay una alternativa positiva antes de responder siempre con negativismo de esa manera los niños van a crecer emocionalmente y van a crecer con un modelo positivo a imitar bueno pues esperamos que haya quedado contestada tu pregunta Marta vamos ahora con Julia nos escribe desde Madrid me ha hecho mucha gracia esta pregunta porque además hemos tratado este tema en el programa y lleva toda la razón del mundo nos dice Julia en la actualidad me encuentro buscando escuela para mi hija que va a cumplir en breve 10 meses incluso he estado mirando escuelas en las que la clase se da al aire libre aunque nieve en otras escuelas me dicen que si no hace frío sacan a los bebés al patio pero que si hace mucho frío mejor no salen ¿en qué nos quedamos? son tipo de enseñanzas contradictorios ¿qué me pueden decir? pues francamente amiga Madrid tiene el clima que tiene que más nos gustaría que estar en Tenerife como nuestra amiga Marta ¿verdad? pero bueno en esta zona del centro de España pues tenemos inviernos muy duros yo te preguntaría si hace mucho frío tú sacas a tu bebé de casa entonces eres tú quien mejor toma la decisión me explico lo que verdaderamente es relevante en cualquier escuela infantil en cualquier guardería si queremos utilizar ese término es que dispongan de un buen proyecto educativo que tengan muy clara la corriente pedagógica que siguen que el trato con los niños sea humano cariñoso afectivo emocional el hecho de que salgan o no salgan a mí fíjate me preocupa bastante menos creo que los niños deben de estar en contacto con la naturaleza porque de esa manera aprenden a crecer como personas que respetan el medio ambiente pero francamente habrá colegios que optarán por no sacar a los niños si hace mucho frío por miedo a que luego los padres reclamen en el que los niños se constipan con mucha frecuencia y en otros colegios considerarán que como los niños se constipan exactamente igual salgan o no salgan bueno pues que bien abrigados van a salir yo te diría amiga que esa es una decisión tuya es decir si tú eres de las personas que considera que aunque haga mucho frío tu bebé debe de salir a la calle bien abrigado y pasear por el parque pasear por la naturaleza yo en tu lugar optaría por ese centro que saca a los niños sin embargo si eres de las mamás que considera que no que no que los niños si hace demasiado frío no deben de salir entonces optaría por el otro colegio que únicamente saca a los niños si el clima es un poquito más benigno yo personalmente considero que los niños deben de salir a la calle deben de estar en contacto con la naturaleza a menos que sea un día húmedo sea frío y húmedo me refiero por ejemplo en pleno invierno pues cuando hay unas heladas fuertes cuando está a punto de llover o está excesivamente húmedo el ambiente en el resto de días aunque haga mucho frío pues muy abrigaditos pero cuanto más estén al aire libre muchísimo mejor pero eso ya es una opción mía personal bueno y vamos con la tercera pregunta nos la traslada Manuel Ortiz desde Barcelona y va dirigida tanto a Rafael como a Marisol dice lo siguiente quería preguntar tanto a Marisol como a Rafael si se han topado con casos de niños superdotados y cómo han actuado pues querido amigo y un saludo cariñoso para todos nuestros amigos y amigas de Barcelona máxime ahora después de de los momentos tan tan difíciles y tan duros que en esa bella ciudad han vivido tengo que decirte amigo que yo en 35 años de profesión no me he encontrado realmente con un solo niño superdotado sí con niños de altas capacidades en una u otra inteligencia pero superdotado como tal no me he encontrado ninguno creo que es difícil es decir que no es tan habitual como creemos la superdotación pero sí hay niños con altas capacidades como te decía en una u otra inteligencia hay niños con grandes capacidades lingüísticas pero que no significa que tengan grandes capacidades para la matemática para la utilización del cuerpo para la situación en el espacio o para la música no me he encontrado con ninguno creo que tengo formación para saber atender bien esas necesidades sin embargo siempre me apoyaría en especialistas en superdotación evidentemente bueno pues son las preguntas que nos habéis enviado hoy Marta desde Canarias Tenerife Julia de Madrid y esta última Manuel Ortiz desde Barcelona preguntas que ha contestado Marisol Justo y las preguntas que nos habéis enviado y nos podéis enviar más a rincóninfantil arroba o ac.org Marisol muchísimas gracias y te esperamos aquí la próxima semana con más preguntas un fuerte abrazo muchas gracias a ti y a todos nuestros amigos con mi agradecimiento por participar en el programa red de docentes comprometidos con la paz la educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente por ello Amegua F ha puesto en marcha este proyecto un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor más justo más equitativo más amable y en consecuencia más feliz apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz es gratis y solo tiene ventajas visita la siguiente web uaf.org barra docentes comprometidos como dijo Nelson Mandela la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo red de docentes comprometidos con la paz El Rincón de la Educación Infantil la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Terminamos este Rincón de la Educación Infantil número 76 hoy hemos tenido una conversación interesantísima con Cristóbal Viedma que es cofundador de esa plataforma de la que os hemos hablado para aprender inglés desde cualquier parte del mundo con los niños de una forma divertida interesante lo que nos ha contado también ha estado con nosotros Marisol Justo para responder las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil arroba uaf.org y también hemos recordado y rememorado esa conversación y sobre todo para hacer un pequeño homenaje ya que este mes de septiembre se cumplen 78 años de la muerte de Sigmund Fred y hemos escuchado la conversación que mantuvimos con Elvira Sánchez que nos acercó su su figura tanto su vida privada como lo relativo al mundo de la educación sabéis ya de sobra que menos si os acabáis de incorporar y nos escucháis por primera vez pero los viejos oyentes ya que no viejos en el más sentido estricto de la palabra sino que lleváis ya mucho tiempo aquí con nosotros en El Rincón de la Educación Infantil con este son ya 76 programas me refería a que ¿cómo debéis descargar los programas? pues muy fácil tenéis que acudir a yf.org ahí tenéis los enlaces para ir a las plataformas de podcast como son iVoox y como es iTunes también a través de YouTube y también tenéis otra opción más que es a través de Radio Sapiens radiosapiens.es ahí se emite cada semana El Rincón de la Educación Infantil os recordamos también el correo electrónico rincóninfantil arroba yf.org nos podéis enviar las preguntas para nuestros expertos si tenéis sugerencias alguna duda en general en fin lo que queráis un mensaje lo que queráis a rincóninfantil arroba yf.org regresamos el próximo viernes el próximo viernes con más educación aquí en El Rincón de la Educación Infantil y os dejamos ahora como cada semana con un cuento inédito aquí lo tenéis hasta el próximo día la abuela había una abuela que siempre estaba triste y sola en casa no sabía cuentos ni juegos ni canciones ni nada para entretener a los niños la pobre abuela no hacía nada más que coser y aburrirse un día que hacía frío y llovía la abuela oyó unos golpes en el cristal era un pajarito que se estaba helando y tenía mucha hambre la abuela le dejó entrar y le dio miguitas y leche el pájaro se quedó todo el invierno con ella y estuvieron muy bien juntos cuando llegó el verano y el pajarito se iba a ir la abuela se echó a llorar el pajarito sintió pena por la abuela que tan bien lo había tratado y por agradecimiento a ella se quedó por su parte la abuela se puso tan contenta y al comprender que el pajarito lo hacía por agradecimiento se percató de lo que significaba apartarlo del resto de sus compañeros por lo que le propuso que haría una fuente para él y para todos sus compañeros y pudieran así tomar agua y que también les echaría comida el pájaro agradecido fue a buscar a sus amigos y pasaron largos ratos en el jardín de la abuela ya que nunca estuvo sola la abuela y su jardín se hicieron famosos porque siempre estaba lleno de pajarillos y la gente acudía a verlos y oírlos la abuela hizo muchos amigos que la admiraban por ser agradecida con los pajaritos ella siempre estaba alegre y optimista y también agradecía a los pajaritos el haberle cambiado su vida la abuela 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 Gracias.